¿Por qué no puedo ser negro? Que entiendo que esto debe ser una compañía bastante asiática Pero ¿por qué no puedo ser negro? Onda, hay un asiático, este es otro asiático Pero este se re nota que es blanco Onda, se re nota que es caucásico, ¿sacás? O sea, ¿por qué no hay un afrodescendiente acá? ¿Por qué no...? Digo, tampoco te digo que pongas cinco negros No es necesario, pones uno y ya está Yo me pongo contento Pero, no sé Hay asiático, hay caucásico Pero no hay negro ¿Qué es eso? Lo dejo... Se lo dejo a su criterio ¿Podemos hacer un perro? Sí, me vi con el labrador, eh A tope Me voy a matar a un rubio ¿Qué es eso? El juego me dice que tengo que tener a un rubio Y nombre Sam 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 Ah, 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 el retraso El retraso de los tiros, por dios. ¡Boludo! ¿Tenés a alguien atrás? ¡Ay! ¡Los volúmenes! Hasta esperemos que no hayan puesto toda la calidad en esta escena, porque vio bastante... Open. Open. Ficar. Perfecto. Por acá. ¿Por qué no se agache la barra? ¿Por qué tengo que entrar a un menú para agarrar una mochila que está en el piso? ¿Y ahora? ¿Por qué? Aquí están. Tengo hambre. ¡Me muero! Tengo que dormir. este es el mejor juego del mundo ya esta me hacen sentirme un sim y yo soy feliz y yo soy feliz aaaah tengo que usar las ventas donde estaban las ventas las ventas estaban acá y acá bien ese tuto ese tuto ese tuto bien me curo vienen zombies pará 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 la manopla tengo que ir por acá APA he ido por aquí bien gracias por matarme yo corro a mi me lo marcas yo corro yo corro era por acá si está yo también con una escopeta si también soy malace te digo vení por acá y todo eso men en las no voy a ver todo lo que me dice básicamente la verdad que no me interesa mucho estamos en un apocalipsis zombie básicamente hay zombies lo maté y ya está me dio un hacha perfecto tengo un hacha y tengo una pica un coso ese para talar para talar no para hacer minería básicamente árbol y le tengo que pegar wow soy feliz las felicidades la felicidad entera ahora automáticamente agarro la madera y esto que es está que reaparezca el árbol enseguida me parece medio no sé tengo que pegarle a las piedras ahora tengo que pegarle a las piedras tengo que pegarle a las piedras ahora para hacer machete 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 y hago un machete usando la app en mi tablet perfecto y ahora como salgo de acá yendo para atrás perfecto ya aprovechamos que respawn respawn ahí aprovechamos el respawn y agarramos más de esas ask al esquí and see if he knows a way out preguntarle a ver si encuentra una sabe alguna forma de salir talk who next que sigue walk around and try to find way out o sea que no se hay una mierda de cómo seguir y tenemos que seguir corriendo igual básicamente no los marca así que no pasa nada o sea bueno no es el hacha o el machete en realidad hola hola papu wow wow ok ay cojita hermosa eh papu chiquito what are you trying to tell me you got something you ah mira te indica ah que buen sistema que buen sistema que buen sistema hey está bueno está bueno no te voy a mentir si en algún momento te perdés y no sabes a dónde ir le preguntás al perro básicamente te tira ahí alguna alguna data agarra plantitas y ahora como apa apa me tanqué ay 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 mmm dios va y como las escaleras como ah las tengo que arreglar el tipo está rota a ver a lo mejor el perro something is up there isn't hay algo hay algo hay arriba ¿verdad? i guess right didn't dice sigue la cola la puta madre que cuco bien y ahora ah tengo que decirle a lesky que por cierto no está haciendo absolutamente nada find something i found my dog encontré a mi perro y mi perro me dijo que vayamos allá arriba no estás loco para nada vamos ah necesitaba él ahí está al deje que te chupen je no me importa una mierda yo me voy no me imagino que aparecerá push down the leader what? leader open open ah ya puedo subir solo a ver a ver a ver qué pasó acá eh no sabía que leader era escalera en inglés eh lo siento eso significa que tiene más acrobacias que yo más más técnica what? indica vain oh metete no pasa nada tranqui we are sick here freak up estamos robando opa qué pasó a ver los papás tengo machete espero que no me pueda disparar ay me cansé apa unas box unas mecánicas preciosas eh creo que hay que correr verdad vamos a agarrar esto Sam corre hay que saltar what? me muero tengo 3 de vida tengo 3 de vida va la vuelta de la cinematic no sé yo ni lo voy a mirar para atrás espero que no se pueda me daría bastante miedo voy a seguir corriendo ay las mecánicas las físicas qué pasa querés hablar ahora nos está siguiendo un monstruo y querés hablar are you ok? no 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 me interesa es un monstruo o sea follow a Lesky tenemos que seguir a Lesky hay platitas es más voy a aprovecharme y a curar o sea perfecto más platitas igual a Lesky tranqui no te voy a apartar porque te tengo en el GPS no sé cómo aparte me marcan el piso y encima me lo ah pa! hay un helicóptero y todo ya está eh como que tenemos que hablar con Franco hablamos con Franco freeze quietos que hagan estas conversaciones así eh te quita mucho o sea es como que no no sé what to say to we are not infected ah mirá es como como recién ahí básicamente si estamos infectados o no ah no estamos infectados y qué pasó tenemos que hablar para que escapemos juntos we can live todo lo que no sea provocar me imagino que debe ser la mejor opción qué pasa? ah pa! hay que demostrarles que estamos con ellos y no con los zombies básicamente es eso no? bueno entonces me tengo que equipar con algo ah una barricada está bien make barricada vamos a poner tres no dos está solamente puedo hacer dos yo hubiese puesto cinco todas las que se pueda viene ahora open tengo las barricadas en la mochila por qué no? agarrarla setting up perfecto por qué no? y ahí tengo que poner la otra bueno el caster está bien está bien hecho está bien y ahí lo pongo vamos y va los infectados vienen sé por qué soy el único que no tiene un arma lo pueden decir ah tengo no dije nada chicos voy a rodillar un poco la puntería está la puntería está ok recién cuando está rojo le puedo dar está bueno saberlo igual no se te dijeron una mejor arma para ahí te vas a correr ahí puedo apuntar en esto o no? más allá de esto me vengo para acá da igual qué pasa? qué pasa? mesa papá qué pasa? ah ah papá claro ahí están ah la llama de la emoción ok vámonos yo se las estaba redando no sé hay que proteger el helicóptero mira mi cara onda que te subís en el helicóptero que lo agarra un monstruo que te mastica que te revuela por todos lados que te tira y básicamente es un Sam está bien? la mitad que Sam esté bien ya está no creo que me puedan matar el perro ¿verdad? loco no si me llegan a matar el perro no juego más qué pasa leski? esta cabina luce extraña qué sigue? tenemos que reparar esta casa ay me van a enseñar el castillo de la casa preparar la esperaba más no le voy a mentir no le voy a mentir esperaba esperaba más pero me gusta me gusta nada material preparar creo que tengo material estuve ahí agarrando madera y todo eso aparte creo que solamente necesito madera en realidad no ¿se podrá hacer tutorial con otra persona? ahora tengo una segunda segundo piso acá espectacular espera ah ah tengo que ir ahora aleski find box dig check what is it? ah encontré una una caja tenemos que ver que es Open Ah, open ahí Eso ahora ha sido otro personaje Curioso Torque Bueno, vamos a agarrar todo esto Por las dudas A ver, a ver, a ver Ok, tengo que subir Me van a hacer la segunda planta Place a wall Tengo que hacer una pared Build ¿Y cómo la pongo así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces tan feliz? Así de repente Y nos conocemos ¿Cómo me muevo? Ah, me muevo así, pimba Chicos, que solamente tiene que cerrar ahí Ah Me imagino que esto es únicamente para Enseñarte a construir A ver, ahí está Talk What now? Ok Go Ay, no Es que los amigos del perro Por favor Bueno, da Yo si le pongo todo esto a la casa Ya es mía, eh O sea A ver Exit Ah, está Gracias Eso es lo que necesitaba Otra vez salvar con Alex Que lo parió Espero que no sea tan importante Lo que dice Alex Sinceramente No me interesa O sea Aunque sea importante Sinceramente No me interesa Tap A build A place Embeddings Build Exit Build A ver For safety Go and make a door Material Tengo que hacer una puerta For safety For safety Go and make a door On the material Bench Tengo que ir a hacer En Bench Material Que es esto Craft Siempre Door Craft Yo sé inglés Yo sé inglés Lo que pasa que Me apresa leerlo Y prefiero adivinar Primero A ver si me sale Y está Si me sale Si no Hey Siempre wood Me voy Y ahora Debería de tenerla Claro Build Pimba Y le pongo Una contraseña Espera acordarme Bueno Y ahora Craft a simple Refault Y aquí Work Is Addition La amo Long range Shoot Shoot Standing Position Try Use To Long range Y ahí Mágicamente Aparecieron Los antes Vamos a ver Imagino que los puedo ver Desde acá A la mierda Hace un montón Debería de Estudio Esto es No 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 a unos niveles que me asombra Airdrops Y Sam está acá, siendo un perro Básicamente Ah no, me iban a destruir la puerta así ¿Cómo lo reparo? Ah, reparo ¿Qué? Simple wood, simple ¿Eh? Necesito madera ¿Tendrán ciclo de la noche? Si no es ciclo de la noche ya está, o sea ¿Y dónde está el droga? Ah, el droga está para allá Para que quiero ver si puedo poner la puerta Que me dejaron la casa hecha mierda